Música Sobreviviendo en la selva Le quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes, a los padres, amigos, hermanos, primos, tíos Todos sean bienvenidos en esta tarde Pero en especial le queremos dar la bienvenida a todos los niños ¿Dónde están los niños? Le queremos dar la bienvenida y queremos compartir con ellos este momento Este momento especial que hemos dedicado para poder bendecir sus vidas en este regreso a clases Que ellos puedan ser cuidados, guardados de parte de Dios En el nombre de Jesús nos acercamos, Señor, ante tu presencia Para que tú, Dios, tomes control de este momento Señor, lo hacemos de corazón Creyendo que tú estás en control de lo que hacemos, Señor Que tu Espíritu Santo nos guíe Y que podamos tener un momento divertido, un momento de alegría Un momento, Señor, en el cual podamos disfrutar Pero a la misma vez que podamos aprender algo Aprender algo que nos ayude y que ayude a nuestros niños, Señor A uno de los que estamos aquí, a cada padre, Señor Que tenga esa también manera de saber enseñar a sus niños De que podamos nosotros poder enseñar, Señor Esa ley que tú nos das Padre, en el nombre de Jesús Dejamos este momento en tus manos, Señor Como dije, queremos disfrutar, gozar, pero también aprender Muchas gracias En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos Amén ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué encontrarían en la selva? ¿Qué piensan que encontrarían en la selva? Animales. ¿Animales? ¿Pero qué clase de animales? Leones, jirafas. ¿Tikers, snakes, lions, giraffes, gorillas? Ok, y estos animales son salvajes, o peligrosos, vamos a llamarlos peligrosos. También vamos a encontrar, ¿qué más? Muy peligrosos y también en la selva. ¿Qué más vamos a encontrar en la selva? Obstáculos. Obstáculos, ¿qué más? 2,000 años después. ¿De dónde dependía su fuerza? Pero él, un día... No, Dalila. Vieron Dalila, él tenía esa fuerza tan grande que dice que venían muchos soldados a quererlo capturar, a quererlo atrapar, pero nadie podía vencerlo. Él siempre, siempre vencía a todos los que venían y podían ser montones de soldados, montones de guardias. Pero un día los filisteos, los líderes de los filisteos, llegaron a visitar a Dalila porque sabían que Sansón se había enamorado de Dalila. Porque Dalila era una muchacha muy bonita, dice la Biblia que era muy bonita. Y era muy, pues, también era como, digamos, a... ¿El dinero, los filisteos? Los filisteos tienen miedo a Sansón. Entonces, ellos llegaron donde Dalila, fueron donde Dalila, y le ofrecieron mucho dinero. Necesitamos que nos traigan su Sansón y que nos digan de dónde viene su fuerza para matarlo. Sí, pero me tienen que dar mucho dinero, porque si no, no lo voy a hacer. ¡Dájelo! ¡Oh, sí! ¡Mucho dinero! ¡Sí, no lo hago! Entonces, ellos se fueron, pero dice que ellos se quedaron ahí como escondiditos para, para... Dalila, la escuela que les dijo, que se quedaron ahí escondidos por mientras ella podía, podía... Entonces, ahí fue cuando ella empezó a manipularlo a él, a preguntarle de dónde venían sus... Entonces, se hizo todo, todo lo que una mujer astuta puede hacer. ¡Sí, no lo hago! Sansón no le dijo la verdad a Dalila. Él todavía se estaba ahí, y Sansón no le dijo nada a Dalila. Entonces, cuando vinieron los filisteos, ella creía que... que sí, de verdad lo había atrapado, pero no pudo ser. Entonces, Sansón volvió a visitar otra vez a Dalila, y esta vez Dalila dijo, bueno, hoy sí le voy a sacar la verdad. Y entonces, otra vez hizo lo mismo, lo mismo. Y aún todavía, él, como él le había dicho que eso pasaría, y que se iba a sentir débil otra vez, entonces, cuando vinieron los filisteos, otra vez ella creía que él se iba a traer. ¡No, filisteos! Está un filisteo ahí con un caballo, pero ni el caballo se salvó, y Sansón dice que con una quijada de un hilo mató a cuantos. Se mató a Dalila de filisteos, con una quijada de un hilo, imagínense. Ahí, un caballo era más débil que saber qué. Entonces, todavía Dalila se enojó, y esta vez sí Dalila se enojó. Y vino otra vez Sansón. Ya esta era la tercera vez que venía Sansón, y siempre ella quería sacarle la verdad a él, el secreto. Pero ella era bien manipuladora. Dice que si le tejiera el cabello como una contela, y entonces ahí sí sería él débil, débil, como, como... Sí, se la decía, sí, sí estaba... que lo iba a vencer, que lo iba a manipular. ¡Sansón, no es filisteo! ¿Vieron qué fuerte es Sansón? ¿Vieron? Él todavía... Nosotros en el mundo... Nosotros donde vivimos, niños, niños, escúchenme. Escúchenme, niños. Mírenme, niños. Ah, ok. A veces nosotros, el enemigo nos pone tentaciones así para vencernos, pero ahí son de nosotros, tenemos que ser puros de que soy fuerte. Entonces, ya esta vez, vino otra vez Sansón de Dalila. Sí. Entonces, Sansón ya estaba cansado, ya de... Ya él sí ya estaba cansado, ya... Ya ahí sí ya estaba cansado, y ya digo, bueno, hoy sí me va a tocar que decirle la verdad. Ya, está bien, te voy a decir... Cansa, esta Dalila de ahora cansa. Si me cortas el cabello, seré tan débil como un cualquier hombre. De ahí proviene mi fuerza. Ahí sin Dalila digo, ay, pero esto sí es verdad. Esto sí es la verdad. Entonces, ella le dijo a un filisteo que estuviera por ahí cerca, para que le viniera a ayudar. Mientras ella lo dormía, el filisteo le iba a cortar el cabello. Entonces, ella lo dormió y se aseguró de que estaba bien dormido. Entonces, el filisteo estaba ahí cerquita y le cortó el cabello. Me cortó el cabello. Ustedes imagínense que lo tiene bien largo. Entonces, Dalila, Isi Dalila, se copió y dijo... ¡Santó a los filisteos! ¡Uno, no, no, no! Ah, él estaba débil ya. Ahí sí que él se vio mi cabello. Y él dijo, mi cabello, mi cabello. Y lo tiraron y lo amarraron al pobre Sansón. Lo amarraron y se lo llevaron. Se lo llevaron preso. Se lo llevaron a la cárcel. ¿Y saben qué pasó cuando se lo llevaron a la cárcel? Que, bueno, Dalila se quedó con su dinero, ¿verdad? Pero, Sansón, pobrecito Sansón. Porque se lo llevaron a la cárcel. ¿Y saben qué hicieron? A Sansón por haber revelado el secreto que Dios, que Dios, la fuerza que Dios le había dado, el regalo tan hermoso que Dios le había dado de ser tan fuerte, Él pasó muchas consecuencias. Dicen que lo golpearon, lo hirieron, lo patearon, hasta los ojos le sacaron el pobre Sansón. ¿Ustedes saben eso? Que uno teniendo su vista buena y que de repente le saquen hasta los ojos. O sea, él se lo sacaron los ojos. No es que lo golpearon, se lo sacaron los ojos. Entonces, Sansón tuvo que vivir ese tiempo sin su vista. Allá lo ponían a hacer en un molino, a veces lo ponían a trabajar, lo ponían a hacer cosas que a él no le costaban, porque él, con su fuerza que tenía, él podía vencer todo lo que le quisiera. Pero por eso, por haber revelado el secreto de su fuerza que Dios le había dado, por eso le tocó que sufrir esas cosas. Pero ¿saben qué? Nosotros debemos de aprender de eso. Nosotros debemos de aprender de Sansón y no cometer los mismos errores. Tenemos que nosotros ser fuertes. Cuando el enemigo nos ponga una tentación, nosotros tenemos que ser... Sansón dice que estaba ciego. Entonces, había una persona que a él lo andaba guiando, porque él no miraba. Entonces, él se arrepintió. Y él lo que hizo fue orar a Dios. Y dice que hicieron una gran fiesta en la ciudad. Los filisteos hicieron una gran fiesta y tenían de todo ahí, pero se juntaron miles y miles de filisteos para adorar a un Dios que ellos tenían. Ve, ¿cuál es el Dios que nosotros tenemos? Cristo Jesús. ¿Quién es el Dios de nosotros? Fue que Sansón oró, oró a Dios. Y cuando nosotros oramos a Dios, Dios, la oración... Al que lo guiaba, le dijo, llévame a las columnas de este edificio. Entonces, ¿saben qué hizo? Dicen que le volvió a crecer el cabello. Dios le estaba dando otra. Hijo de Dios, conocemos quiénes somos. Yo sé que ustedes van para la escuela y ustedes, bueno, sus padres siempre van todos los días con ustedes, pero nosotros sabemos, como hijos de Dios, que tenemos una identidad. Y entonces nosotros, nosotros sabemos quiénes somos nosotros. Bueno, yo soy Marta, yo soy la hija de Dios. Tú eres Sara, eres la hija de Dios. Y tú eres Grace y todo... 2,000 años después. Kevin, todos, todos saben quiénes son ustedes. ¿Verdad que ustedes saben quiénes son? Sí. Y además de saber quiénes son, son hijos de Dios. Tú eres un varón. Y nosotros debemos de mantener. ¿Somos creación de quién? Dios. Somos la creación de Dios. Dios nos creó y nos hizo tal como a imagen de Él. Dicen, entonces nosotros podemos ser como a imagen de Dios. Entonces somos... Niños, que Dios... Dios nos ayude para poder nosotros seguir confiando en Dios. Y que continúen creyéndole a Dios y amando a Dios. A continuación, antes que yo siga con... Vieron que le cortaban el cabello con un son, ¿verdad? Eso no se hace en la casa, niños. Ni lo intenten. ¿Ok? No se juega con las tijeras. En cuando ustedes, el hermano Claudio va a dar un poema y dos discípulos. Un aplauso para... ¿De qué? ¿Qué es todo? We're going to be almost done pretty soon, so bear with me. And I want you to repeat after me after I say these words, okay? So I know you're paying attention. Okay, you going with me? Yes. And after first and foremost, duty. Say duty. Duty, right? That's your duty to go to school. Of education, learn the use and its beauty. Tell me duty, right? Do your duty and your own duty. See that you must most co-foundly gain. Gain. What does not suit the human brain? Brain. That's what you're going to call for. For your brain. A splendid word to serve you'll find. For what goes in or not go in your mind. Mind. But first and foremost, these nine months a year, to order rigidly at here. How long do you guys go to school? Nine months, right? Yes. Out of the whole year. That's three quarters of a year. That's about the whole year. And then you got summer vacation, right? Yes. Five hours a day at least, right? Every time you go to school, you're five hours a day in there? Seven hours a day? Yes. You understand. And when the clock strikes, be at hand. Don't be late. And also when it's time to go, don't be late to go either. Okay? Prepare beforehand for your part. The paragraphs all got by heart. You got to memorize. Even math, you got to memorize stuff. One of those are all good stuff, okay? So you can better watch or look that not as sad, but what is in the book. Whatever is in your book, you can read it and learn it by heart. Yet in that writing, as one weary being, as did the Holy Ghost dictate to thee. You get that? It's almost as good God. Whatever they're teaching you, it's as if God is teaching you. Because God wants you to learn. You all listening? Yes. It's just very important. It's God's will. It's your job. You're not working right now, but when you do homework, right? That's work. And you will get paid for it. When you grow old, you'll know that you'll see that you learn good things to help you become useful Christians. Now, I want to give you a couple of verses. Does anybody got a Bible? Can you help me? Yes. I'll read it, but you can find it for me. Daniel is 117. Anybody find Daniel 117? I'll say it real quick. To these, Daniel was a prophet. Remember Daniel in the lion's den? Remember he was a real good young man, right? Do you want to read it? Do you want to read it? In Spanish or English? Okay, come on. Well, remember Daniel, right? He was a young boy. We're probably maybe a teenager. But he was in bad times. In times of, you know, captivity, war. They captured him, but they kept him alive. Why? Because he was smart. And he was strong. Uno, ¿qué? Uno, diecisiete. Aquí está. A estos cuatro, cuatro, muchos, muchos Dios les dio conocimiento, y conocimiento y inteligencia en todas las letras y ciencias y también tuvo entendimiento en toda visión y sueños muy gracias muy gracias como he just said to these four young men God gave knowledge and understanding of all kinds of literature Kevin's going to come up and read Kevin did you see it? He's going to come up and read 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 ¡Gracias! 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 Ya sea para decirle no cuando alguien se les quiera acercar, si les quieren dar algún dulce niños, ¿me escuchan? Tenemos que aprender a ser fuertes, porque a veces nos van a presentar también un globo, una paleta, un celular, una tablet, lo que sea, ropa, en la cual les van a decir, oye, ven, niña, niño, ven, súbate a mi carro, ¡vamos! Ustedes digan, no, porque yo soy fuerte en Cristo, y Cristo me protege, y yo también les tengo que cuidar. Te doy gracias, Señor, por este día que nos has sentado, Señor, por esta tarde, Padre, que nos has dado, Señor, para poder enseñar a los niños, Señor, que ellos vayan preparados, Señor, a la escuelita donde ellos van, Señor, y puedan ser ejemplos, Señor, para los demás niños, Señor, que se encuentren en el camino o compañeritos de escuela, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas a estos niños, Padre Santo, que van a empezar, Señor mío, esta escuela, Señor, que seas tú que los proteja, Señor, de toda mala tentación, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú siempre, Dios, has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor mío Jesús. También, Señor, te pido, Señor, por esta tarde, por los alimentos, Señor, que prepararon, Señor, para que fueran ser, Señor, de bendición para cada uno de nosotros, Señor. También, Señor, te pido, Señor, que todo, Señor, lo que te ha hecho, Señor, ha sido con honra y gloria tuya, Señor, porque tú te lo mereces, Padre. Gracias, yo te doy, Señor mío Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. 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 Dos, dos, van a cantar. Niños, maestros, dos canciones para despedirlos. Así. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.